Martí Batres, secretario de gobierno de la Ciudad de México. Buenas noches, qué gusto que nos acompañes, Martí. Buenas noches. Elisa Alaniz ya tiene tiempo que no nos veíamos. Mucho tiempo desde que estabas en el Senado. Desde que era el senador. Y pasaron muchas cosas. Y ahora ya aquí en en la en un puesto muy importante en la Ciudad de México. Pero además, la jefa de gobierno salió la semana pasada e indicó que tú quedabas a cargo. También mencionó al secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch. ¿Seguirá saliendo, me imagino? ¿Tiene por ahí algunos compromisos todavía agendados? Salió y regresó cada día. ¿Va y viene? Sí, de no, no, el mismo día. El viernes salió. Fue a una conferencia con el presidente de la república y el viernes en la tarde estaba aquí atendiendo temas. Sí. De igual manera, sábado y domingo, es decir. Pero tú estabas a pie del cañón porque sacaste ahí la fotografía que decías aquí esto así hasta con tu cafecito, no no me acuerdo, pero estabas en la oficina diciendo atento. Té de manzanilla. Té de manzanilla. Sí, evidentemente atendiendo nuestras responsabilidades. Es importante informarlo y es importante decir que estamos ahí atentos para lo que se ofrezca. Pero también es muy importante subrayar que la jefa de gobierno fue a la conferencia campeche y regresó a la ciudad. Sí, que no es que no es que esté diciendo ahí. Y en la tarde estaba atendiendo ahí afuera, se le acercó un grupo de mujeres a hacerle planteamientos. Oye, Martín, me acuerdo. Y luego hicieron y hubo reuniones también en la tarde y este regresando a la ciudad, viendo las cosas, preguntando, en fin, siempre muy muy atenta. Claudia es muy rigurosa. Sí. Es extraordinariamente trabajadora. O sea, ella está en el gabinete de la mañana. ¿De qué hora que va? No, pues tiene jornadas larguísimas, jornadas de dieciséis, veinte horas. ¿Y es estricta? Muy larga. ¿Como jefa? Es estricta, sí, como debe ser además. Pero, pero regañona o o nada más. No, estricta. Pero sí, pero sí indica lo que hay que hacer. Ajá. Y llama la atención cuando no se hace. Y llama al funcionario a que haga lo que se tiene que hacer, que atienda a la gente, que atienda tal problema, está al pendiente, y las reuniones diarias sirven mucho en ese sentido de, ¿Y qué pasó con lo que vimos la semana pasada? Sí. Les encarga esta tarea. Te pone nervioso, o sea, te te tensa, digo, en en. No. Bueno, a la idea decir, es muy estricta, o sea, por lo. A mí no. A quiénes sí, a quiénes sí. No, 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 no. O sea, tú tienes una relación, pues, de de mucha confianza, digamos, independientemente de la relación profesional. Tengo una relación muy buena con ella y desde hace muchísimos años. Exacto. Nos conocemos desde las épocas estudiantiles. Ahora. Pero hay quienes sí se ponen tensos, o tensas. No, 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 no creo. Pero sí es una jefa estricta, y como debe ser, en el cargo que tiene, es decir, es una responsabilidad delicada a la Ciudad de México. Entonces, ella está atenta sobre cada problema. Sí. Sobre cada asunto, inmediatamente toma decisiones. Ya ves que un grupo de padres de familia tomó la carretera esta de salida a Toluca. Ajá. Por un tema de una escuela, con unos problemas que hay en la escuela, se dirigió inmediatamente para allá. Ay, oye, Martín. Por ponerte un ejemplo, pero así es. Sí. Atiéndelo de largo plazo, atiéndelo de plazo inmediato. Pero me imagino que, bueno, es que me acordé de esa película de, ya llegué, viejo, ya me voy. No, en caso de que tuviera que estar fuera, me imagino que tiene una estrategia, sé que regresaría, sé que están en contacto, tú lo has mencionado, ella también lo ha dicho, pero ¿cuál es la estrategia que tienen un platicado de decir, oye, yo. Aquí. Te hablo y y la comunicación, en caso de que yo esté en la toma de protesta de alguna de las candidatas ganadoras, de las gobernadoras electas, me comunico contigo o es con alguien más, ¿cuál es la estrategia que tiene el interno? Mira, ella ha ido a otras tomas de protesta de otros gobernadores, no es la primera vez. Ajá. Va a la toma de protesta y regresa. Ha habido ocasiones incluso en que ha tenido invitaciones y no ha ido cuando hay un problema aquí que atender, ha habido un par de ocasiones que me consta que no fue a ciertas tomas de protesta porque aquí había asuntos y se quedó atender los asuntos. Pero en los casos que ha salido, que ha salido el mismo día regresa y el mismo día ve qué asuntos hay, qué sucedió, qué está sucediendo, o atiende temas de la agenda que ya tiene planteados, porque aunque tenga en la mañana va a un estado de la república en esos casos, pues regresa, pero han sido además muy pocas ocasiones. Sí. Muy pocas veces. Bueno, mucho se dijo desde que el presidente se alzó su brazo, que decían, ella es la candidata, bueno, y es un tema que lo han dicho incluso aspirantes a contender para la candidatura presidencial de Morena en dos mil veinticuatro. es la candidata pues consentida, más cercana del presidente. Se están preparando para ello, Martí. Mira, yo como una persona. Sí, ¿no? O sea, eres un eslabón importante en ese momento. Que participa de la vida política, estoy atento a todo eso, leo, escucho todo, pero estamos atendiendo las tareas aquí. Sí. Y la jefa de gobierno fue muy clara. La jefa de gobierno dijo, no hay agendas personales, y además dijo tenemos responsabilidades. Oye. Creo que ha sido muy clara su postura, y no solo su postura discursiva, sino su conducta política, es atender sus responsabilidades como jefa de gobierno. Está aquí, este, permanentemente en la ciudad, y no solo de lunes a viernes, de lunes a domingo, tiene agenda en la ciudad de lunes a domingo. Pero está haciendo presencia en los estados también pensando en estos próximos años? No, va a invitaciones expresas, y va también en en una calidad institucional, es decir, así como ella invitó a un conjunto de gobernadores y gobernadoras que vinieron a su informe, pues también ella es invitada a eventos institucionales, así, ve cada uno de los eventos con el presidente de la república. Sí. Por el festival sermantino que reconoce a la ciudad de México. Sí. A la toma de protesta de la embajadora de, digo, perdón, de la gobernadora de Baja California, y de la gobernadora de Colima, son eventos institucionales todo eso. ¿No arrancó The Sheinbaum Tour, dos mil veintiuno, dos mil veinticuatro? No, no, no. No, no, no. Oye, Martín, y estás también muy atento, pues imagino, a temas del partido, a todo lo que viene, ¿sabes algo de lo que se trató hoy en reunión con el presidente? Pues estoy atento porque tengo que estar informado. ¿Qué, qué nos puede tratar? O sea, un secretario de gobierno tiene que estar informado. Por eso yo sé que tú eres un hombre muy bien formado. Pero no son mis tareas en este momento. Pero, ¿cómo le, o algo, no? No. Algo de lo que dio Mario Delgado con el presidente. Si platico con Mario, te echo una llamada y ya te comento. Ay, bien que sabes. No, no, no. Y bien que sabes. Pero bueno, algo en particular. No, no, mira, te voy a decir. Un dato. Te voy a decir lo que en la ciudad, por ejemplo, un día como ayer, este, tenemos el operativo en el metro. Sí. Para ir despejando de ambulantaje, diversas estaciones del metro. Los espacios. Y luego, pues hay ciertas reacciones de las personas que realizaban actos de comercio. En el ambulantaje. En andenes, en pasillos, y tenemos que atenderlas. Eso te toca a ti directamente. Sí, claro. Esa negociación, por ejemplo. Sí, te toca a la secretaría de gobierno. Y cómo te va, o sea, cómo, cómo se puede negociar. Son complejas, pero han salido bien. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando subió el boleto del metro porque decía Miguel Ángel Mancera que iba a ser para que no hubiera, pues, los famosos vagoneros y todo esto. Al final el día no pasó nada. Te acuerdas con el posmesalto y todo este tema. No está fácil y no se hizo nada. Nada más si recibieron más dinero, la verdad, con el boleto. ¿Cómo puedes tú negociar, platicar con quienes perciben un ingreso importante en en estos puestos, por ejemplo? No, bueno, tenemos que resolver problemas y aquí, este. ¿Se les asignaron algunos otros lugares, por ejemplo? El metro no es un espacio para hacer comercio. Sí. Ya. De esa manera. Es decir. Qué complicado. ¿Hay algún otro espacio? No puede haber comercio en andenes. Imagínate lo peligroso que es. Sí, lo es. Se cae una persona ahí. Sí, lo es. En pasillos, que hay una situación crítica y sale la gente corriendo, no sea, no, por razones de protección civil. ¿Cómo lograste que? No puede haber comercio ahí. Que se que se creara otra vez este espacio público libre de ambulancia. Convergen varias áreas. Ahí ayuda la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el metro, el el la dirección del metro hace una gran labor y también ayudan diversas áreas de la Secretaría de Gobierno. Ahora, son problemas complejos porque efectivamente, bueno, las personas que realizaban ahí este actividades de comercio evidentemente tienen una afectación. Y son grupos muy poderosos además. Alternativas de otros lugares que donde puedan hacerlo, pero en el metro no se debe hacer. Entonces tenemos ahí una tarea. Esa es otra alternativa. Es un ejemplo de de las tareas complejas que tenemos aquí en la ciudad y que son parte de las tareas que tenemos que ver en el área de gobierno. Sí. Todo el tema de las manifestaciones, el tema de la relación con el congreso, el tema de la relación con las alcaldías, pues todo eso consume nuestro tiempo. Sí. Cotidianamente, ¿No? Todo el tiempo en la oficina recibimos alcaldes, principalmente de la oposición, por cierto, que tienen diversas problemáticas. La están llevando bien. Y les ayudamos a resolver. La están llevando bien, trato igualitario. Los hemos tratado muy bien. Oye, sí, son muchísimos temas. Yo creo que recibimos más y atendemos más a los alcaldes de la oposición. Sí. Sí, sí, sí. Y se entiende en parte porque varios de ellos van llegando y entonces necesitan apoyo, los ayudamos, ayudamos a todos los alcaldes, a los dieciséis alcaldes. Te propongo Martí, bueno, ahorita hablamos aquí este tema, fue muy importante, la coyuntura sí lo lo ameritaba, pero estemos muy pendientes para seguir hablando y te propongo una entrevista después de dar largo aliento sobre temas ya de la ciudad. Claro, la ciudad da mucho mucha información, estamos en la reactivación económica. Sí. Primeras de las ciudades del mundo en vacunación, primeras de las ciudades del mundo en conectividad, este, llevamos dos meses consecutivos de ser la primera entidad federativa en recuperación del empleo, o sea, la ciudad de México es realmente una ciudad que tiene mucho que decir y va muy bien. Y con un muy buen gobierno que encabeza Claudia. Ay, yo digo que diciembre ya está cerca, pero dos mil veinticuatro. No, debe de falta, ¿no? Ok. Nuestros días en tareas de gobierno son días largos. Sí, sí. Gracias, gracias Martí. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.